Música Antiguamente, antes que pasara todo esto, vi a venir un representante de Eusebio Leal y los llamó a todos los vecinos aquí y dijo que se iba a reparar esto aquí porque aquí fue donde vivió Martí y tuvo su hijo y que se iba a hacer un parque en la esquinita el asunto es que cada vez que vamos a algún lugar nos dicen que ustedes no tienen presupuesto no se nos ha apoyado, es la situación que tenemos esa mi padre es un combatiente internacionalista, un combatiente muy mal atendido entonces lo que nos pueden resolver esa situación es nuestro gobierno, nuestro estado bueno, hemos ido a Esteban Lazo, a la misma presidenta del gobierno que hemos ido a tantas partes yo trabajo en el parque de la maestranza y yo veo a Eusebio, al doctor y me dirigí a él y le dije, mire yo vivo en Tulipán 410 y le expliqué y él me dice sí, yo sé de esa historia porque me enteré que estuvieron 10 meses y 8 días sin luz es criminal le mandamos una carta, él nos las contestó a Coquito, a mí y al otro compañero hablando con el presidente provincial de la Asamblea del Poder Popular más la municipal de que los apoyara en cuanto a la construcción de esto aquí y que él iba a venir a la inauguración del parque que guardaran unas piedras yo le dije que sí, que yo tenía las piedras, yo tenía todo eso para él venir y inaugurar el parque la presidenta es la única que ignora o no sabe de historia o ignora lo que hay porque da la casualidad que nosotros fuimos a atención a la ciudadanía en Aguiar y cuarteles y ahí el compañero se asombró y todo ¿cómo es eso? una carta del doctor ¿cómo? entonces lo citó cuando nosotros llegamos ahí pues ella dijo que que quién era Eusebio que quién era él aparte de eso que ahí no se iba a hacer ningún parque que Martí estaba en toda Cuba yo le dije no, él no es ningún marinero Martí es el apóstol de nosotros y Eusebio lo que quiere es esto y ahí lo ya se fue y ya hasta ahora el 28 de enero el natalizó el apóstol a verle puesto su flor y nosotros pues queríamos tener un rincón y teníamos el busto que nos lo iban a dar en la panadería lo teníamos nos pusieron una guardia para darle los pasos y entraba otra gente ajena ellos sabían lo que ellos sabían vaya ellos sabían como si nosotros aquí estuviéramos conspirando entonces se sintió el temor en coger el busto porque figúrate tienen un busto ¿de dónde lo sacaron? se lo robaron figúrate usted ¿qué van a celebrar? ¿qué van a celebrar? figúrate usted y yo fui y me quejé ahí en el municipio del partido y me dijeron ahí en el partido vaya al gobierno ven acá pero si ustedes ustedes chocan gobierno y partidos chocan constantemente ¿cómo yo tengo que ahora ir al gobierno a plantear una cosa que ustedes como partido pueden planteárselo al gobierno? ¿qué te parece? las contradicciones el derrumbe para mí que fue una cosa ficticia porque aquí no hubo tal derrumbe bueno la primera que intentó romper esto aquí fue la compañera delegada Marusi García Vidal ¿por qué? porque cuando ella cogió de delegada lo primero que hizo fue trajo una brigada que según el gobierno municipal nunca la había mandado ella fue la que se atrevió la trajo y ellos hablaron con nosotros yo les dije que para aquel lado más o menos que aquí había personas enfermas niños chiquitos y dice que ellos trabajaban de arriba y nosotros aquí abajo que no iba a pasar nada y eso fue un martirio un martirio porque nosotros sentíamos todas esas piedras cayendo todos los días y gritando oye voy oye sí puedes pasar y todas esas manecosas y fueron ella fue la promotora que hizo eso y después ellos se pasaron cuando ya tumbaron lo que nos perjudicaba entre comillas que fue el techo dejando una L de pared mira esto aquí era un centro de elaboración de ellos la parte superior de arriba allí se ponían a limpiar los bloques los ladrillos todo eso y eso lo llenaron de materiales nosotros estando aquí aquí estando sentados nosotros aquí y durmiendo aquí y toda esa cosa sin tener esto sin tener esto y entonces mis hijos y el hijo de ella subieron porque mi cuñado se percató de que eso estaba lleno de como de 10 camiones de lleno de escómbulos pero el día 5 fue el tope 5 de junio de hace ya de esto del 2015 ya hace 5 años que eso yo pensaba que era alguien que estaba allá arriba primero unos ladrillos unas piedras cuando masomo y veo le digo que estaba oye para atrás para atrás que esto se cae ahí fue cuando vinieron los desgobiernos vino Sergio Abeque todo primero vino los bomberos que nosotros teníamos comida todo y se pudrió todo eso porque de ese entonces nos lo dejaron entrar y ahí fue cuando vino todo el mundo proponiéndonos que tres días para Villena Revolución diciéndonos que te iban a tener desayuno merienda almuerzo aire acondicionado sin los los bienes nosotros teníamos que dejar los bienes en el agro abandonado ahí nosotros preferimos estar en nuestras casas cuidando a los nuestros entonces si tú vas para un albergue ¿qué tiempo te metes en un albergue? hay que darle solución y si te digo de aquí no nos vamos a ir a no ser para una casa y una casa donde todo el mundo tenga su independencia es ochornoso a esta altura que esto según el doctor y todo el mundo lo que se hace en los suecos que no reconozcan que aquí estuvo Martí viviendo sus mejores como dijo él mis mejores días se entiende que que internacionalmente conozcan al apóstol de nosotros los cubanos y que los propios cubanos ignoren la historia ya no 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 ¡Gracias!